Platícanos mi querido Alex, ¿qué pasó finalmente con Lobos? Se queda dos años, ¿no? Sí, así es. Dos años. Dos años más por la determinación de la Federación Mexicana de que ningún equipo descienda los próximos dos años, tratando que los equipos que están abajo en el día de ascenso cumplan con ciertas certificaciones para que todos puedan subir a primera división. Es decir, en dos años tampoco subirá ningún otro equipo. La idea es tener en dos años 20 equipos, o sea, que sí suban. Que sí suban, pero que ninguno baje. Pero que ninguno baje, ¿no? Así que para Lobos, los 120 millones, la verdad es que era poner 120 millones o perder 600, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Era sí o sí tenerlos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ayer se confirma el tema oficialmente todavía, ¿no? Hasta el día 23 de mayo, que ahora va a ser la Asamblea de Dueños. Pero bueno. Ahora, lo que no se sabe todavía es quién está poniendo los 120 millones de pesos. Es decir, la universidad no los pone, la universidad de su presupuesto como institución no los pone. Hoy hay que conocer finalmente quiénes son las empresas, quiénes son los empresarios que metieron este dinero, ¿no? Esta fianza. Así es, es una parte que se cuestiona mucho, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Lo cierto es que hay una consultora financiera que se llama Ernest & Young, que es finalmente la que habría aprobado, la que ha hecho la investigación de dónde vienen estos 120 millones de pesos para, digamos, darle el aval, ¿no? Para que Lobos se quede en la primera división. Bueno, como bien dices, falta que se dé a conocer cómo queda la estructura de los Lobos UAP, cuál es el grupo empresarial que está respaldando financieramente a la universidad. Como tú lo dices, bueno, va a cambiar la estructura. Digamos que la universidad va a poner el estadio, las instalaciones, el nombre, pero no manejará más al conjunto de los Lobos UAP, ¿no? Así que... Es decir, la directiva del equipo no será universitaria. Así es, no tiene ya nada que ver Lusa Esparza, quien era la presidenta del equipo, el mismo rector Alfonso Esparza, aunque él estaba de alguna forma alejado, pero bueno, la figura como rector del ABO tampoco estará involucrada en el equipo, así que, pues, viene mucho por hacer y por conocer, ¿no? O sea, quién será el presidente, tendrán que traer un director deportivo, un director técnico, cuáles son... 120 millones de pesos son solamente la fianza, es un dinero que entra a la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora hay que meterle dinero para todo lo demás. Sí, 120 millones era la primera parte, ¿no? Digamos que era el menor de los daños, ¿no? Sí, era el boleto, era el boleto de acceso, dice Ricardo Aguilar, nuestro productor, ¿no? Exactamente. Ahora falta todo lo demás, es decir, que este grupo empresarial tenga la fuerza económica suficiente como para, pues, meterle lo que necesita un equipo como Lobos Buap, no nada más para hacer un buen papel, sino para jugársela en serio, es decir, que de alguna manera, no en dos años, estemos viviendo nuevamente esta historia con la posibilidad de que el equipo vaya a descender. O sea, yo esperaría ver un papel digno, ¿no? Muy, muy, muy digno por parte del equipo, ¿no? Creo que hay muchas tareas por hacer, Juan Carlos, también en la parte extracancha, que la gente vaya, que el equipo tenga identidad con la propia comunidad universitaria. Yo siempre he cuestionado el tema de los boletos, ¿no? Si costaban 350 y van 7 mil, ponlos a 250 y que vayan 20 mil. O sea, es una cuestión matemática que obviamente corresponderá a ellos, pero creo que hay mucha labor por hacer en el sentido de que Lobos crezca como un equipo importante y tenga identidad, se haga sentir como un paso importante en el fútbol mexicano. Lo que no debe suceder en esta etapa es que ese sabor universitario lo vaya a perder el equipo. Eso no debe suceder.